¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de mi canal, Experiencia Autoteca. Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, aquí contento por estar otra vez con ustedes. Esta emisión especial va a constar de la resolución de algunas preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales. Entonces van a ser en primera instancia dos temas, los niños y las niñas en Anáhuac, con este vamos a concluir. Pero antes de esto, Frank, pues vamos a iniciar con una pregunta que quisiera. Sí, alguien pregunta, y varias personas han comentado, tantas preguntas como comentarios, sobre qué diferencia hay entre Jesús y Cristo, si son la misma cosa o no. Y esta pregunta tiene otra, detrás de fondo. Bueno, en el caso de Quezacuad, es lo mismo decir Quezacuad, que sea Catófilo, son seres diferentes. Y pues, bueno, me gustaría insistir en lo siguiente. Fíjense que Cristo es un título. Cristo no es el nombre propio de una persona, sino un título. Es como decir doctor. Entonces, puede ser el doctor Pedro o el doctor Juan. La persona se llama Pedro y Juan. El título de doctor es genérico. El título de Cristo, ustedes saben que es de origen griego. Su equivalente hebreo, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se dice en hebreo? Cristo. Mesías. Mesías. ¿Y cómo se diría en pérsamo? Zoroastro. Buda, que significa exactamente lo mismo que Cristo. ¿Y cómo se diría, por ejemplo, en Sáncritos? Buda. Buda significa lo mismo que Cristo, pero en Sáncrito. ¿Y en agua, cómo se diría? Quezacuad. Por lo tanto, no hay que establecer una diferencia entre el título de Cristo, Buda, Mesías, quezacuad, son el mismo concepto con diferentes lenguas, diferentes idiomas. La diferencia está entre ese concepto general y la persona que recibe ese título. Ahora bien, el hecho de que exista el título de Cristo, eso es equivalente en diferentes lenguas de la Tierra, nos está diciendo que en realidad la condición crística ha aparecido en toda la Tierra, no es solo propia de los cristianos. ¿Usted no piensa que tiene el único Cristo? Bueno, eso es arroba. Hay otros pueblos en la Tierra, no solo existen los cristianos, sobre todo en el pasado hubo religiones muy grandes, y en el futuro habrá otras religiones. Y todas las religiones, en el fondo, parten del concepto del Cristo, o del concepto del Mesías. ¿Qué quiere decir Cristo? ¿El cristal? ¿El iluminado, no? No, literalmente. Señor de Venus. Señor de Venus, Cri-isto, son dos raíces de la lengua indoeuropea, que significa Señor de Venus. Recuerden que es un título que los griegos le daban primero a Mercurio, que fue el Mesías de los griegos, y que los cristianos lo adoptaron, se lo quitaron a Mercurio y se lo pusieron a Jesús. Porque fue su propio Mesías. Y podríamos ponerle ese mismo título a Seacatopírse. Podemos decir entonces que Seacatopírse, que acá de México fue un Cristo. No hay ningún problema, no es blasfemo decir eso. No hay que complicarse con las palabras. Las lenguas cambian, pero los sentidos siguen siendo los mismos. La cuestión está en qué cosa es Cristo. ¿Ves? ¿Qué cosa es un Cristo? Fíjense que, a mi juicio, Cristo es una prerrogativa humana. De hecho, las personas que han tenido el título de Cristo, Judas, Orbatro, Mesías, Quezacopírse, ¿por qué no han recibido? ¿Por qué han recibido ese título? Se convirtieron en modelos. En modelos. Por eso a Cristo se le dice en la religión católica, el mediador. Jesús, mediador. Se convirtieron en modelos. De la vida humana. De modo que ese título es una prerrogativa humana. Todos podemos alcanzar el estado de Cristo. Todos lo podemos alcanzar. O sea, cuando uno no tiene ni idea de qué significa ese estado, uno lo ve como un ídolo. Lo ve como algo muy alejado, muy allá en el cielo, muy especial. Pero no es así. Es una cosa que estaba al alcance de cualquiera de nosotros. Todos nosotros podríamos ser Cristo hoy si nos lo propusieramos. Hoy. No hace falta un par de días para eso. ¿Ves? Pero ¿quién de nosotros se propone ser Cristo hoy? Si tú no te lo propones, por supuesto no lo vas a hacer. Es evidente. Jesús no quería que la gente fuera cristiana. Quería que sus seguidores fueran cristos. Y lo dijo con toda claridad. Dijo, si ustedes son verdaderos seguidores míos, harán cosas mayores que las que yo hago. ¿Verdad que dijo eso? Es decir, sean cristos superiores. Amén. Eso lo dijo Jesús. No es una habla fe. Yo me pregunto que el cristiano hace cosas mayores que las que hizo Jesús. Entonces, no son verdaderos seguidores de Jesús. Háganme, por favor. Jesús mismo ya lo jugó. Así de sencillo. Pero el corazón de hecho de que va a descaminar sobre el agua, ¿no? El que no se atreve a crecer, y el que no se atreve a crecer más que el propio maestro, no vale la pena. No está en el camino. Eso es lo que quiere decir esa palabra de Jesús. De manera que ser Cristo, ser Buda, ser un Mesías, ser un Iluminado, ser un que sacó, es una prerrogativa humana. Y vale la pena este plantear lo bueno como puedo hacer eso. En el Nahualismo, se le llama, a ese título de Cristo se le llama Nahual. Y se define que el Nahual es el sujeto consciente y deliberado de la experiencia onírica. Es decir, si tú estás consciente de que estás soñando y eres deliberado de tu sueño, si controlas mínimamente tu sueño, estás calificado como Nahual. Por lo tanto, estás entrándole al camino del Cristo. ¿Ustedes tienen algo que reflexionar? Sí, díganme, Frank, nos pregunta a Verónica que, ¿a qué se refiere esta expresión cuando es crucificado? ¿Ese símbolo de Jesús Cristo tenga ese fin, no? Sí, vas a encontrar el mito del final cruento, del Mesías de todas partes de la Tierra. En México, Seacatopilis fue quemado. Y también un Mesías anterior que se llamó Nahual, fue quemado. En la India, pues, Krishna fue flechado con otro narro, símbolo muy parecido. Sorabato fue desollado. Entonces, vas a encontrar siempre esta imagen de una muerte trágica. En parte porque la sociedad no soporta a las personas que tratan de evolucionar, que tratan de destruirlas. La sociedad se sostiene sobre la mediocridad. Entonces, si alguien se sale de la mediocridad, hay que atacarla. Pero también por dejar una imagen de trascendencia violenta. Pongo un ejemplo de eso. Las eras que ha habido en la Tierra, quedan reflejadas en el mito universal, con el tema de los cinco soles, con el tema de los cambios del nubio, de Noé, en fin. Esos temas míticos, reflejan la transición a través de un emblema de violencia. ¿Por qué? Por ejemplo, te vas para Grecia, y ¿cómo se reflejan las eras? Te dice que al principio estaban los dioses. Después vinieron los titanes, y ¿qué hicieron con los dioses? Los mataron, los destronaron. Después vinieron los seres humanos, y mataron a los titanes. Siempre es violenta esa relación. Si le es el Popo Urbú, vas a ver que una cuiva, que son los gemelos mesiánicos, le disparan a Bukuka Kiv, que es el anterior representante de esa condición, y lo tumban del árbol. Del árbol de la cruz. ¿Por qué esa violencia asociada a los cambios de era? Para romperle el esquema. Eso es una imagen, ningún recurso literario. Eso será fácil para dejarle a la población una imagen clara de que hubo una transición, un cambio. ¿Ves? La Biblia no te dice, no es que se pusieron de acuerdo y cambiaron su modo de pensar. Te dicen, no, cayó un diluvio y los mató a todos. Y se separaron hoy y va dentro de una cara. Es un recurso, no hay que pensar que eso es literal. Es un recurso literario. No hay que pensar que se acabó el sol y de pronto surgió otro sol, como decían aquí en México. El sol no se ha acabado. El sol es el mismo. Lo que se acabó fue una manera de pensar, una época. Una época mental, una época ideológica. Luego, esta idea de muerte violenta asociada a los Mesías es un recurso literario mítico que tiene una función didáctica para enseñarle cosas a la población. Pero el tema es realmente, lo que pasó de veras es intrascendente. Entonces, la biografía real de un Mesías no es lo que importa, lo que importa es su biografía mítica. Lo que importa es el mítico. Te pongo un ejemplo de eso. Si portara la biografía real del Mesías, los evangelios fueran de este grueso. Y describían paso a paso todo lo que hizo Jesús durante sus 33 años. Pero si reúnes todo lo que dicen los evangelios de Jesús, vas a ver que solo describen 10 días de su vida. Si ves la fecha que hay ahí, solo describen 10 días de su vida. Son los 10 días que corresponden al Cristo Abatari, que justifican el mito mesiánico. Entonces, cuando estamos hablando de personas que trascendieron su vida privada, su individualidad, incluso su ego, y se hicieron por lo tanto merecedores del título de Cristo, de que sacó a los Mesías, estamos entrando en una nueva dimensión del espíritu humano. Estamos entrando en una dimensión mítica. Que una cosa sea mítica no quiere decir que sea irreal o que sea falso. Significa que es otra forma de ponernos suyos. ¿Alguna otra cosa? Fíjate que recordando todo este proceso de la pregunta que nos hacían, si Jesús es Cristo o es Dios, porque hay mucha esa confusión. Ahora viene a la memoria una experiencia muy curiosa, cuando Jonathan, que está ahí en la transmisión como siempre, tenía su cabello largo y estaba barbado. Un sobrinito no lo había visto, entonces cuando bajó de las escaleras, lo vio y le dijo, ¿tú eres Dios? Entonces nos impactaba, así no, porque el pequeño de 3 años, usted tiene... Este man es ya que ha llegado. Entonces, todos nos quedamos así asombrados, ¿no, Jonathan? Entonces, nos viene, ¿no? Como desde niños, justamente también viene esta imagen, ¿no? Que se inculca de que este es Jesús y es de Nazaret. Yo me acuerdo también siendo pequeño que decía, pero es que Jerusalén, Palestina, hasta dónde está. Dije acá, como salió pequeño, que acá no había también ese mensaje. Claro. Entonces, en el campo pasa frente a que también en África y en Chile, como todo el resto de la humanidad. Como me quiera que oigo seres conscientes. Incluso yo creo que eso va más allá de la especie humana. Es un atributo de la conciencia, reflejarse a sí misma y encontrar vías para salir del autorreflejo y de un griego metrino. Fíjate que ahí tenemos el caso de Buda. Si tú revisas punto por punto el título de Buda, vas a ver que es el equivalente sánscrito del griego Cristo o del hebreo Mesías. Buda no creía en Dios y tuvo el talante de decirlo, yo no creo en fantasmas. ¿Ves? Y si te vas para la China vas a ver a Confucio que le dijo, oye, ¿qué te voy a decir de Dios? Yo no sé nada de eso. Y la Océ decía, si quieres saber de Dios, sé Dios, porque es la única posibilidad. Yo pienso que Jesús no habló de una manera tan cruda porque vivió en un pueblo particularmente cerrado de corazón y de mente. En una época muy dura. Bueno, los pueblos que vivían en torno a la cuenca mediterránea eran profundamente idólatas. Eran politeístas, de hecho, pero en el sentido más craso de la palabra. Los judíos, por ejemplo, todos los días sacrificaban animales y embadurnaban el templo con sangre y después quemaban las vísceras y la grasa de los animales para agradar a sus dioses. Ellos decían que tenían un solo Dios, pero en realidad tenían a Jehová, a Satanás, a los serafines, los querubines, los acarces, los tronos, los catélicos. Gracias. 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 Gracias.